Ahora vamos a dedicarle a Yagúa algo específico de Parayat Pinjas, ¿está bien? Un poquito de humor, unos cuentitos y también de las tres semanas. Empiezo con un poquito de humor, un cuentito primero. Chistecito, a ver el chistecito, dice así. Era un hombre tan buena persona, era un hombre tan buena, tan bueno, que no madrugaba para que Dios ayudara a otros. Ah, está hablando de mí. No madrugada para que Dios ayudara a otros, era muy bueno. Dice, una niña va a pescar con su padre y vuelve con la cara toda roja. ¿Qué le pasó? La madre asustada le pregunta, hija, ¿qué sucedió? Fue un mosquito, un mosquito muy grande. ¿Y te picó? No tuvo tiempo, papá lo mató con el remo. Pobre la chica. La mató, ¿verdad? Bueno, dos amigos se encuentran, dice, ¿tu papá de qué murió? De cataratas. ¿Lo operaron? No, lo empujaron. No, malo. Dice, a ver, acá arriba había uno más. Dice, vete a dormir. ¿Por qué? Tienes cara de sueño. Tú tienes cara de mona y no te mando a la selva. No. Este lo había salteado. Te dije, no. Está bien, me lo dije. Está bien. Está bien. A ver, uno más. Si queda alguno. Ya conté todos. A ver si quedó uno. Dice, ¿sabías que se cortan 100.000 árboles al día para producir papel para los exámenes? Dino a los exámenes. Salva a los árboles. No quería las pruebas de chica. Eso, chica. Bueno, me parece original. Y si el coronavirus no acabará con ningún político en nuestro país. Porque si en algo son buenos, estos políticos es para lavarse las manos. Se lavan las manos de todos. Entonces, está bien, es original. Está bien. No soporto ver la casa sucia. Ahora mismo me levanto y apago la luz. Hasta ahí. Llegaron ahí. Dos cuentitos. Cuentito número uno, chiquito. Cuento chiquito. Uno dice, el general de un pelotón lo estaban preguntando acerca de otro oficial. Es un cuento. Le preguntan acerca de otro. Él respondió hablando muy bien del oficial y la verdad que lo elogió constantemente. Un soldado del pelotón se quedó asombrado al ver su respuesta y le dijo, general, no sabe que el oficial del que está hablando también siempre habla mal de usted. Es uno de sus peores enemigos. Sí, dice. Estoy al tanto de eso. Pero a mí me preguntaron la opinión que yo tenía de él, no la que tiene él de mí. ¿Está bien? Él hablará lo que quiere de mí. ¿Yo? ¿Me preguntaron su opinión? Yo hablo de lo que a mí me parece. No debemos difamar ni hablar mal de alguien simplemente porque no nos llevemos bien con esa persona. Está bueno. No seas loticombe, lotito. No te das rencor ni venganza. Ah, él habla mal, entonces yo iba a hablar mal de él. Bueno, está bien. La verdad que es el defecto de él. No tenés por qué vos caer en esa. Está bien. Si vos te... Él lo vio como es una persona buena en dejar. Está bien, sí. Está bien. Ese fue el primero. Y el segundo... ¿Cuál era el segundo que voy a contar? A ver si es este. Dice así. Tropecé con un extraño que pasaba. Iba caminando, dice. Y le dije perdón. Él contestó, discúlpeme, por favor. No la vi. Fuimos muy educados. Seguimos nuestro camino. Y nos despedimos. Más tarde al estar cocinando estaba mi hijo muy cerca de mí. Al darme vuelta, casi lo golpeo. Quítate, le grité. Él se retiró dolido, sin que yo notara lo duro que le hablé. Pobrecito, el chiquito, le habló duramente. Estaba todavía despierta al acostarme y Dios me dijo suavemente. Trataste al extraño cortesmente. Pero a tu hijo lo trataste mal. No, con el otro le... Sí, le dije, perdón, perdón. Pero al hijo lo basuré, le habló mal, pobrecito. Ve a la cocina y encontrarás unas flores en el piso, cerca de la puerta. Para colmo, el niño aparentemente la había traído. Son las flores que cortó y te trajo. Un arroz, una amarilla y un azul. Ah, ahora la madre cómo se siente. Pésima. Encima que le dijo eso y él... Muchas veces pasa, ¿no? Que los chicos te quieren dar una sorpresa y de repente uno está enojado, furioso con el día o cansado, porque no sé. Y de repente explota. Pero ¿con quién explotás? Con tu hijo. ¿El hijo qué culpa tiene? Nada. Y encima el hijo quería darte una sorpresa algo linda. Es decir, no. Estaba calladito. Son las flores... Entonces ve a la cocina y encontré unas flores en el piso, cerca de la puerta. Él estaba calladito para darte la sorpresa y ni siquiera viste las lágrimas que llenaron sus ojos. Me sentí miserable y empecé a llorar. Suavemente la madre se acerca al hijo en la cama. Le dije, despierta, pequeño, despierta. ¿Son estas las flores que cortaste para mí? Él sonrió y dijo, las encontré junto al árbol. Las tomé porque son bonitas como tú. En especial la azul. Hijo, siento mucho lo que hice. No te debí gritar. Es que otra vez, está bien, mami. Yo te amo, de todos modos. Muy bien. La moraleja. En nuestra vida tenemos muchas cosas buenas, pero las más valiosas es la familia. Dios es lo más importante. Y la familia es lo más cercano que tenemos, ¿no? Entonces, a veces, a lo más valioso no lo cuidamos. ¿Por qué? Lo damos como sobreentendido. Ya está, es tu familia. No, 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 no. Tenés que cuidarla. Tenés que cuidar bien a tu esposa. Entonces, sí. Dice, la más valiosa es la familia. Por eso amemos a nuestra familia de principio al fin. Sin medida. Porque siempre donde vayamos, seremos parte de ella. Amamos a nuestra familia. Es la bendición más grande que tenemos y es para siempre. ¿Está bien? Me parece que nos hizo, nos dio a musar a los padres. A veces, a no, a veces, perder los estribos. ¿Está bien? Muy bien. Estos fueron los cuentitos. Y vamos a la pera ya. ¿Cuál es la pera ya que viene esta semana? ¿Quién sabe cuál es la pera ya que viene? PINJAS. 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 PINJAS fue el gran héroe que salvó a Am Israel de la plaga que estaban teniendo porque se estaban prostituyendo con las mujeres de Moab y Midian y haciendo idolatría. Tremendo. Muy bien. Tenía fuerza. Tenía fuerza. ¿Está bien? Muy bien. Ahora yo quiero hablar de un tema específico de la pera ya. ¿De qué habla la pera ya? Habla de lo de PINJAS. Lo que Dios le da a PINJAS como bendición. Después habla de que también hay que hacer una guerra contra Midian. Después también está en tema de los corbanotes, de las fiestas. Pero hay algo especial que tendría que salir la pregunta enseguida. Les leo. Capítulo 28. Miren lo que dice. Baidabero donai el Moshe Lemor. Y le dijo a Yema Moshe. Sab et vene Israel be amartaleem. ¿Ordena a los hijos de Israel? ¿Está bien? ¿Por qué? Perdón. No es el 28. Perdón. 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 El que quiero preguntar es el 20. No el 28. 26. 26. Baidabero donai el Moshe. Belé el azar ven a Aarón a Cohen. Y le dijo a Yema Moshe y a el azar el hijo de Aarón. ¿Por qué le dice a Moshe y a el azar el hijo de Aarón? Que le diga a Moshe y a Aarón. ¿Por qué le habla a Moshe y a el azar el hijo de Aarón? Porque Aarón ya falleció. Ya había fallecido en las otras pelas yotas. Entonces, ¿quién es el covengador ahora? El hijo. ¿Qué le dice a ellos? Sehu et rohsh koladad bere Israel. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años para arriba. Koliot teta va a ver Israel. Todos por casas paternas. Hay que contar a toda Israel por las casas, por las familias. ¿Está bien? Y después dice también Koliot teta va a que es el que sale a la guerra como que también van a estar parte del ejército. Y Moshe y el azar el sumo sacerdote hablaron con ellos en los llanos de Moab junto a Liarden. Y dijeron, censada la gente de 20 años para arriba, como el Eterno lo ordenó. Incluida a todos los hijos de Israel, librados de la tierra de Egipto, capaces de empuñar un arma. Y empieza. Linaje de Rehubén. Linaje de Shimón. Y va familia por familia. Por ejemplo, el primogénito de Israel, Rehubén. Enoch, que dio origen a la familia. Mejor lo leo en hibril porque en español como traduce. A ver, dice Rehubén. Mejor Israel. Hanoj, de Mishpahat a Hanoji. Palú, de familia a Palaguy. Hestrón. ¿Ven cómo está nombrando? Por familia. Voy a los hijos de Shimón. Le Mishpehot nemoel. Mishpahat a Nemeuli. De Yamini. Mishpahat a Yamini. ¿Vieron cómo va contando? Primera pregunta de la clase. ¿Otra vez un censo? ¿No tuvimos ya varios censos? ¿Cómo empezó para allá? De Sefer Bamidbar. ¿Saben otro libro del número? Bamidbar se llama En el desierto y tiene otro nombre en español también. Números. Números. ¿Por qué números? Porque hay un montón de números, un montón de censos. Pero está bien. Ya hubo un censo. Ya hubo un censo en Sefer Yemot. Ya hubo un censo en Bamidbar. ¡Otra vez un censo! ¿Para qué tanto censo? ¿Entendés la pregunta? ¿Para qué otra vez censarlos? Porque también en el, conforme avanzaban en el desierto en los años, iban falleciendo. Ah, muy bien, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Pero está, primero es la pregunta. Ahí es la pregunta y ahora voy a contestar. Entonces, primera pregunta. Entendí que hubo una vez un censo, hubo otra vez otro censo. Otra vez un censo. Es como, aparentemente, muy bien para la contestación. Aparentemente es repetitivo. ¿Para qué tanto censo? Otra pregunta. ¿Se acuerdan cómo era el censo? ¿Se acuerdan que era con medio yekl? Sí. ¿Había que hacerlo con medio yekl? Que no se cuenta Israel. ¿Acá dice algo del medio yekl? No. Buena pregunta. Acá dice que hay que hacer el censo y no me nombró el tema de medio yekl. Yo siempre sabíamos el tema de contar con medio yekl, ¿no? ¿Por qué en este texto, el texto de Pinjas, no lo nombro? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Habla de la familia, la familia, la familia, la familia. ¿Por qué marca el tema de las familias? Por parte paterna, ¿no? ¿Qué es eso? Familias, se nombra, se cuenta, pero se cuenta mucho, las familias de cada tribu. ¿De cada tribu cuentan las familias? Entonces, a lo mejor hay alguna novedad en todo esto. Cuarta pregunta. Aparecen cosas raras en el medio del conteo. Les cito, por ejemplo. Bueno, primero hablo de Rehubel. ¿Está bien? Miren el Pazuc, 9. La familia de los Rehubel, y te sumaron 43.730 almas. Me dice el número, ¿no? De la tribu. El hijo de... Ahora voy a el híbrido. El hijo de Falú, Eliab. El hijo de Eliab, Nemuel. Datán y Abiram. Son el famoso Datán y Abiram, que se habían juntado con Korach. ¿Se acuerdan? Que se revelaron a Moshe y a Aarón, en la congregación de Korach, cuando se revelaron a Yem. Y la tierra abrió la boca y se los tragó. Ya sabemos todo eso, ¿no? Pero ¿para qué me tiene que poner todo esto en el medio del censo? ¿Qué estaba haciendo en el censo? Contando familia por familia, ¿no? Y de repente dijo, ah, y está Datán y Abiram. Ah, me dice, ¿te acordás de Datán y Abiram lo que hicieron? ¿Y te acordás que se juntaron con Korach? Y dije, lo abrió. Uh, ya sé. Está bien, pero ¿para qué lo tienen que decir ahora en el medio del censo? ¿Entendieron la pregunta? Otra pregunta. Ah, y acá aparece el famoso Pazuc. ¿Y los hijos de Korach? No murieron. El famoso Pazuc que hicieron Teyubá, los hijos de Korach, está acá. Bene Shimon. Me habla de los hijos de Shimon. Aquí no hay tanto, nada nuevo. Los hijos de Gad. Acá no hay nada nuevo. Los hijos de Yehudá. Miren esto. Y los hijos de Yehudá, Herve Onan. ¿Herve Onan? Hace miles de años Herve Onan. ¿Quién era Herve Onan? ¿Se acuerdan que Yehudá tuvo a dos hijos que mueren? En el libro de Berejit. Que se habían casado con Tamar. ¿Y no quieren tener hijos con ella? Entonces primero, y Dios castiga a Herve. Después castiga a Onan. Y después, bueno. Herve Onan, hijo de Yehudá. Y murieron Herve Onan en la tierra de Gnaan. Pero eso ya pasó hace mil años. No, está bien. Pero ¿por qué lo ponen en el censo? Ahora estoy haciendo el censo, ¿no? Bueno. Vamos a contar a las familias. Ah, ¿te acordás del bis, 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 abuelo? Pero bueno, hace mil años que murieron. Sí, está bien. ¿Entendieron la pregunta? ¿Qué, para qué? Dice, ¿y los hijos de Pérez? Está bien. Bueno, eso está bien. Acá me pregunta. Sebulún, no encuentro. Los hijos de Dios es Menashe y Efraim. Dios es tiene dos tribus. Está bien. A ver si hay alguna más. Después sigue a las familias. A las familias. En el capítulo Pasupte 52. Y le dijo a Yema Moshe. A estos dividirás la tierra. Según la Nahalá. ¿Qué es la Nahalá? La herencia de la tierra de Israel de cada familia. Bemispar Shemot. Según los nombres. A los muchos. Tarbena Jalato. Si son muchos, heredarán más tierra. Si son pocos, heredarán menos. Cada uno según su herencia. Ah, pero ¿cómo se va a dividir lo que recibe cada tribu? B. Goral. ¿Qué es Goral? Sorteo. ¿Cómo sabemos lo que va a recibir Yehudá? Lo que va a recibir Sebulún. Había un sorteo. Entonces no entiendo. Si voy a hacer un sorteo, ¿qué me interesa? Si son muchos o pocos. Lo que sale en el sorteo, salió. ¿Para qué me dices? Si son muchos o mucha. Si son pocos, pocos. Ah, pero vamos a hacer un sorteo. Pero el sorteo, lo que salga en el sorteo. Y si agarró, por ejemplo, la tribu de Biniamín tiene en total Hamishimbe Arbaim Elef. ¿Cuánto es Hamishimbe Arbaim Elef? 54.000. Sheshmeot. 54.600. Es una tribu medianamente grande o no? Es grande. 50.000. Había de 40.000. De 30.000. 50.000 es bastante grande. Y Biniamín no recibió tanta tierra. Ah, entonces, ¿no tiene que ser que si él es más grande recibe más tierra? ¿En qué? No entendí. ¿Cómo es esto? ¿Entendieron las preguntas? ¿Contestamos todo? Bueno. Empecemos por la primera pregunta que ya intentaste contestar. Me dijiste, pregunté, ¿para qué de nuevo un censo? Ya hicimos varios censos. ¿Respuesta? ¿Qué dijiste? Fueron falleciendo. Fueron falleciendo. No, pero vamos a ser más estrictos en la respuesta. El censo que vimos en Parashat Bamidbar fue de qué año? De los 40 años. Al principio. Saliendo para la tierra de Israel. Bueno, fue el segundo año enseguida que íbamos a conquistar. Pero después, ¿qué pasó? El mecerro de oro. No, el mecerro de oro ya había pasado. Ah, cierto. Ahora el pecado de los espías. Entonces nos vamos a quedar 40 años en el desierto. Ah, ¿este qué censo es? El de ya lo entramos. Ya pasaron 40 años. El otro censo, el de oro tiene lógica. El censo anterior fue al principio. Cuando recién habíamos salido. ¿Está bien? Después del mecerro de oro también murieron personas que se tuvo que hacer otro censo. Bueno. Pasó un año entero. Ahora, pero ahora ya pasaron 40 años. ¿Entendieron? Entonces no. Entonces, ¿por qué hacemos un censo nuevo? Porque tenemos una nueva generación. ¿Qué viene a marcar? Que toda la generación que había salido de Egipto ya no está. Son todos nuevos. O sea, todo el conteo acá son gente nueva. Porque ¿qué habíamos contado siempre? De 20 a 60. Y los de 20 a 60 son los que murieron. Entonces el conteo ya es nuevo. ¿Entendieron? Que sería interesante ver el número que dio. ¿Cuál fue el número que dio acá? ¿Cuál habría sido el primer censo? ¿Cuántos habían sido? 603.550. No hay ningún marcador. Hay por la doble esa. ¿Le pueden preguntar si tiene? ¿El primer censo cuánto dio? 603.550. ¿El censo este cuánto da? LPQLMJJ. A ver el número total. ¿Dónde? ¿Funciona? Este es el número del anterior. 603.550. ¿Cuánto salió este? Tengo que buscar el Pazuka ahora rápidamente. 601.000. ¿Dónde estoy? A ver si lo encuentro rápido. Si no me creo, es 601.730. Pero te quiero verlo. A ver, a ver, a ver. Ah, esto también tenía que preguntar. Me olvidé. Bueno, esperen. Subo la clase. Suban el judaísmo en vivo inmediatamente. Ahora. Ahora.